Por ti, sin tu querer sé que dejará de dar ti Lola, ay Lolita, Lola Conmigo vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, mira Lola, Lola, Lolita Conmigo, Lola, vas a acabar Ave María, Lola Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo Porque tengo un sentimiento que ya en el hueso me estoy quedando Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ay mira, mira Lola, Lola, Lolita Conmigo, Lola, vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Cuando te miro yo veo Que tú la espada me das Que tú la espada me das A mí que me vuelves loco A mí que me vuelves loco Y a ti que te gusta mucho Y a mí que me vuelves loco Te pusiste en riqui-liqui para romperme, Lolita el coco Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Mira, mira, mira Lola, Lola, Lolita Conmigo, Lola, vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Ave María, Lola, Lola, Lolita Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola. Lola, Lola, Lola.